Pero aparte la mayor evidencia estuvo siempre frente a los ojos de todos porque lo primero que hay que considerar para defender un derecho es que ese derecho no sea hipócrita y los que se cagaron en todas las mujeres son precisamente mujeres también porque tergiversaron el rol político de una lucha y cambiaron en coacuerdo multipactado pasar de la espada de Bolívar que caminaba por América Latina a decir que en realidad se trataba de otro slogan